Hoy me mandaron esta foto de un patriota cooperante, ¿vale? ¿Usted sabe que ha habido problemas? Que uno no consigue algunos productos, ¿verdad? Hace poco. Hoy en un supermercado, un patriota cooperante estaba allá. Mira Diosdado lo que había en el supermercado. Mavesa. Le estoy haciendo propaganda a estos productos, ¿verdad? Mayonesa y mantequilla. Polar. Pero esto no es casualidad, miren esto. ¿Qué le parece a usted esto? Hoy. Hoy. Miren esto. ¿Desde cuándo no sacaban mantequilla más veces al mercado aquí, verdad? Ah, estaba en una guerra económica, vale. Mira, 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 mira. Esto no es coba, ¿no? Aquí va a haber. Y harina, harina. Mira, hasta aquí tienen mantequilla aquí en este supermercado, mira. Mira. Voy a decir el nombre porque... Aquí está, mira. Marcadito aquí, ¿ve? Polar, 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 más polar, polar. Mira, este aceite más aceite, ¿vale? Apareció el aceite más aceite. Ay, señor Mendoza, ay, señor Mendoza, ay, señor Mendoza, mira cuánto, cuánta harina de esta marca lleva este señor aquí en su carrito y lo puede sacar sin ningún problema. Ay, 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 Dios mío querido. Mira esto, ¿vale? Ay, Dios mío querido. Son conspiradores contra el pueblo, ¿vale? que asco de seres humanos que asco de seres humanos algún día más temprano que tarde no digan que no se los diga